Dicen que no tomé y que dejé de sufrir Porque causó pena y debo cambiar No cambiaré, no cambiaré No hay otro remedio a mi sufrir No cambiaré, no cambiaré Seguiré tomando por su amor Pero yo no sabía que se acabó un amor Cuando traicionado por una mujer No cambiaré, no cambiaré Y lo que me dio a mi sufrir No cambiaré, no cambiaré Seguiré tomando por su amor No seré feliz si no estás mi amor No seré feliz si no estás mi amor No seré feliz si no estás mi amor No seré feliz si me faltas tú No seré feliz si no estás mi amor 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 Si mi corazón me conté, yo te amo, lo verás a ver No vayas a volver, en busca de mi amor No me hagas recordar lo que no pudo ser Cuánta soledad en mi corazón, cuántas penas están en mí Solo si tu amor, si lo voy, si ando tomando, es por ti Amigos, símeme otra cerveza, que quiero olvidar ese amor Quiero ardecarlo en mi pecho, y todas mis penas olvidar, olvidar Amigos, seguimos bailando señores Semana 11, y el ambiente, y ya se siente Buena Keila, felicidades mami, felicidades, feliz cumpleaños Guachana, es mi buena amiga la Guachana Curie Campoy, Cariño Grande La gente de Río Perú, Chepito, Osito El Jean Pierre, Chiquiboy, el Chico Ley La gente de Mariscal, Toledo Eróticos Cerruchos, 3 de Huáscar Oye, Loco 3 de Huáscar, ¿ah? Eróticos Cerruchos Heavy Chiquiboy, 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 Chiquiboy Osito, Cacita, Luchito, Ayana, Erika Tobar, Arturo, Chiquiboy Te amo demasiado, así para quererte Te amo demasiado, así para adonarte Tal vez diez mil años, ya puedo olvidarte Tal vez diez mil años, ya puedo olvidarte El Seguridad Están en mis brazos y vivirás por siempre Están en mis brazos y vivirás por siempre Si no vivo mil años, mi alma de quererte Si no vivo mil años, mi alma de quererte Que pudiera vivir mil años, mi alma de quererte Por ti quiero existir, permítame explicarte Si Mila no viviera, mil años te quisiera Mil años te quisiera, si Mila no quiera No viva mil años, mi alma de quererte Gracias David, con cariño Tú, eres la ladrona que me arrojó El corazón que yo guardaba para mañana Tú, por qué razón, sin consultar Lo hiciste amar, lo que es la mi vida Me enamoré de ti Mi corazón, es delicado Tiene que estar con mi cuidado Tratalo bien, si lo has robado Quiere, me ama, me besa mi amor Mi corazón, es delicado Por mi otra vez, estoy lastimado Tratalo bien, si lo has robado Quiere, me ama, me besa mi amor Y ahora, para la gente de Campo y buena Curi Chiquiboy, Toledo, la mente de Mariscal Los eróticos cerruchos, 3 de Guajar Tu muchacho triste, sin tu cariño Y vamos a te olvido, por no llorar Siempre por las razones, a ti te digo Que me dejes quererte hasta la muerte para que más Adiós Adiós Borrarte las cantinas, con agua a ras Y me acuerde chica, mi decepción Porque no pude nunca, porque seas mía Se me ríe la vida y al sol acima mi corazón Dice Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré Sé que te amaré, mi amor ¡Vuelve en la ley! ¡Oye, Keila, feliz cumpleaños! ¡Que viva el santo! ¡Mucha felicidad, gran y buena amiga Keila! ¡Feliz cumpleaños, Keila! ¡Que viva el santo! ¡Recién comenzamos, Keila! ¡Tiene que ganar hasta las últimas! ¡Que dice la gente de los eróticos serruchos 3D Huáscar! ¡Dongo, Keila! ¡Woo! ¡Y ya tú sabes! ¡Somos la ley! ¡La ley de la cumbia! ¡Y tú, Aco! Un vagabundo yo fui Hoy mi vecino cambió Estamos enamorados De una linda mujer Cuando carizas tu piel Ella me da su querer Ella me da su querer ¡Dime! Ninguna como ella para amar Ninguna como ella al besar Ninguna como ella encontraré Como ella mi gran amor La promotora La promotora Diego Antonio y Ariadita Ninguna como ella para amar Ninguna como ella al besar Ninguna como ella encontraré Como ella mi gran amor Amor ¡Ay! Tienes que a mí me mueve el plantón de ayer Estoy viendo dos o dos ¡Ordul! ¡Ordul! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Calla! ¡No me pidas que no olvide De descomprenderme Que la quiero más ¡Dime! ¡No me pides la botella! Que te coge de este De mi dolor ¡Hey! Quiero tomar Para no sentir tu ausencia Embriagarme por ti Que solo vivo sufriendo ¡Oh, oh, 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 No puedo mirarte, aunque yo quisiera para ya no llorar No puedo mirarte, no puedo mirarte Aunque yo quisiera para ya no llorar Y que es ahora, que es ahora, que es ahora Y ahora Y una pena en mi corazón Y no te angustias porque ya no estás Vivo sin saber dónde estarás Hasta cuándo voy a vivir así Hasta cuándo tengo que sufrir Luz de luna, guíame a mi amor Si vos sufriendo, confesarás Hasta cuándo lloraré, hasta cuándo sufriré Luz de luna, guíame a mi amor Hasta cuándo lloraré, hasta cuándo sufriré Hasta cuándo voy a vivir así Llévala Audio 15 Por favor Con mi cosita rata de la Totorita y su amor Lisset de 21 Muchas gracias Muchas gracias César Gutiérrez Te mereces un Oscar por mi madre